Lo que demostraron los atentados, evidentemente espantosos, del 13 de noviembre, precisamente es que hasta se había abandonado lo que se llama la vigilancia humana. Y si se encontraron a los autores, a una parte de los autores, en Saint-Denis, en aquella especie de batalla, fue simplemente porque la policía marroquí tenía un infiltrado en el grupo. Luego, hasta ahora, el terrorismo se ha combatido mediante la infiltración. No mediante los aparatos. Los aparatos pueden servir, obviamente, pero la infiltración. Y la infiltración se ha terminado. Hoy día se parte el principio que, vigilando a todo el mundo, por definición, también vigilo a los terroristas. Con esta idea también, que está muy presente también en el libro, que es la otra ficción paranoica, la de Minority Report. Es decir, que en realidad, se está creando una sociedad en la que la justicia será una justicia predictiva. Voy a poder predecir lo que va a ocurrir. Vigilándolos a todos, voy a saber lo que cada uno quiere hacer. Y si alguien, en algún lugar, quiere cometer un crimen, lo voy a poder detener. ¿Verdad? Que es lo que ocurría en Minority Report. Y entonces, voy a detener a alguien que no ha cometido un crimen, pero que tiene la intención de cometer un crimen. Entonces, claro, por ejemplo, si un periodista se pone a investigar sobre el jihadismo italiano, es sospechoso, ¿no? No.